Bienvenidos, buenas tardes a todos. En esta ocasión, Rubí Almazán Calzada nos hablará de grupos musicales. Adelante. Pues, hola. El título de la plática es un poco engañoso. Este no es grupos musicales per se, sino vamos a hablar de teoría de grupos aplicada a la música. Bueno, este es como el contenido de la plática. Una muy, 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 muy leve embarradita de antecedentes. Este, teoría de grupos para acciones musicales. Y esto es una parte de mi tesis. Entonces, la relación mata y música ha estado siempre. Así como los seres humanos necesitábamos contar, también necesitábamos música. Entonces, viene desde los griegos con la afinación pitagórica. Entonces, esta afinación se usó hasta mediados del barroco, hasta que se dieron cuenta que había discrepancias entre razones. Tenemos los juegos dados de Mozart. Mozart escribió 176 pares de compases. Hizo unas tablas de 16 por 11. Entonces, en un juego de 16 tiradas, podías tú componer un vals de aproximadamente 3 minutos sin saber nada de música. Entonces, usando cuentitas, la cantidad de valses que compuso Mozart es... Si los escucháramos todos de corrido, necesitaríamos la edad de la Tierra aproximadamente para escucharlos todos, al menos una vez. Belabarto, que en una pieza que es para dos pianos y percusiones, está escrita en el sentido áureo. Si tomas las frecuencias de la nota más alta y la nota más baja, y le sacas razón, siempre vas a encontrar la razón áurea. Y pues, bueno, estas son como unas de las cosas más conocidas. Entonces, ya usando un poco más de grupos, esta es la definición que estoy usando. Entonces, dado un conjunto y una operación, que satisface que sea asociativa, que tenga un elemento neutro, que tenga un inverso, y si es conmutativo, entonces va a ser un grupo abeliano. Y esto es importante porque los grupos con los que estoy usando este necesito en la tesis son abelianos para una operación. Y este es un homofurfismo de grupos, una función tal que respeta composiciones y respeta neutros. Unos ejemplitos, nos vamos a fijar en estas tres acciones musicales. La acción retrograda es, al tomar una melodía, la nota más alta, la tomamos como nota primera y hacemos lo mismo, pero regresando. La inversión, la primera nota, la respetamos y hacemos una acción espejo. Y la inversión retrogrado, pues es la composición de aplicar el retrogrado y una inversión, o justo al revés. ¿Ok? Esto es cómo se ve en las partituras. Y esto tenemos la escala cromática, el movimiento retrogrado, la inversión y el retrogrado inverso. ¿Sí? Si esto lo traducimos al lenguaje matemático, dejamos la segunda coordenada fija y volteamos la primera. El menos va a ser si vamos a aplicar alguna acción. En la inversa dejamos la primera nota fija y lo que se cambia es la segunda. Y el retrogrado inverso cambia a ambas. ¿Ok? Y va a resultar, visto en un plano, este va a ser el eje de los 11, va a ser la nota base y este de las pichas, que son las alturas. Entonces, si tomo intervalos de dos notas, digamos X y Y, la inversión va a ser una reflexión del eje de los 11, el retrogrado va a ser una reflexión del eje de las alturas y este va a ser una rotación de 180 grados. Esto va a respetar las operaciones del grupo simétrico de Klein, el de los cuatro elementos. La inversa de una inversa es una inversa, es sí mismo, va a ser su misma inversa. Esta también. Y esta compuesta con esta me van a dar esta. Y va a ser su mismo inverso. Entonces, este es un grupo musical de Klein. Grupo musical cuatro de Klein. Y bueno, esto es una cosa un poquito simple. Entonces, el toro de terceras. Para el toro de terceras necesito que nos recordemos de superior dos, operaciones en Zn, suma y multiplicación. Entonces, sumar dos clases de equivalencia es lo mismo que sumar en Z y mandarlo a la clase de equivalencia. Multiplicar las clases de equivalencia es lo mismo que multiplicar en Z y luego mandarlo a la clase de equivalencia. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un isomorfismo que se puede hacer entre la escala cromática y Z12. La que usé acá. Esta es la escala cromática. Una octava la partimos en doce tonos iguales. Doce semitonos iguales. Y los usamos todos. Esa es la escala cromática. Este, no estoy usando ninguna escala en especial. Pueden pensar en la de dos, pueden pensar en la de mí. O sea, es indistinto. Entonces, con esta funcioncita que va de notas a Z12, también nos vamos a fijar en sus proyecciones. Entonces, vamos a mandar la clase de equivalencia de Z12 al Z3 y las clases de equivalencia de Z12 al Z4. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque hay que recordar que Z12 va a ser isomorfo a Z3 cruz Z4. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a dar esta proyección y esta proyección y voy a dar este isomorfismo de grupos. Donde la primera coordenada va a ser la proyección en tres y la segunda va a ser la proyección en cuatro. Entonces, me fijo en esto. Voy a tomar Z12 módulo del kernel que sabemos que el kernel de esta va a ser el kernel de este intersección con el kernel de esta. Que va a ser cero. Entonces, esta proyección y esta inclusión van a ser un isomorfismo. Entonces, Z12 va a ser isomorfo a Z3 gracias a este isomorfismo. ¿Ok? Espero que no se hayan perdido mucho hasta ahí. Bueno, esto es lo de los kernels. El kernel de la proyección de tres es la clase de equivalencia del tres y el kernel de la proyección en cuatro es la clase de equivalencia del cuatro. ¿Ok? Aquí está lo que les decía que el kernel de estas par de proyecciones es la intersección de los kernels que va a ser cero y que este va a ser un isomorfismo. ¿Ok? sigo trabajando en grupitos. Todo bonito. Entonces, ahora voy a definir una función muy especial. Este es un isomorfismo. La identidad cruz menos uno. Entonces, cualquier par de coordenadas lo va a mandar en la primera coordenada a la misma y en la segunda lo voy a multiplicar por un menos. y la voy a componer con la proyección que acabo de dar. Composición de isomorfismos es un isomorfismo. Entonces, voy a tener que Z12 va a ser isomorfo no solo a Z3 cruz Z2 sino también al toro de terceras. Entonces, esta es la acción de lo que va a ser esta funcioncita. De cada elemento de Z12 lo mandas en su primera coordenada a la proyección y a la menos proyección de Z4 y aquí hay un ejemplo. Tenemos la proyección de Z12 que va a ser que va a la misma clase de equivalencia del 1 a 3 y la proyección en 4 de Z12 que va a 3 que es congruente con menos 1 módulo 4. Entonces, voy a tener que la aplicación de esta función a los semitonos de una quinta justa van a ser esto. Musicalmente, ¿cómo lo ven? Pues va a resultar que esta proyección van a ser las terceras menores. Es el número de semitonos que necesitamos en una tercera menor y esta de una tercera mayor. Entonces, aquí esta función es el número de terceras mayores y menores que componen este intervalo. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí es la tabla, esta ya está en la tesis y las cuentitas, pues no, porque están horribles. Pero este es un ejemplo, la tonalidad del unísono a la octava tiene esta esta composición. La quinta justa es la que acabamos de ver. El la cuarta justa, el tritono del diablo y bueno, aquí están todas. Bueno, estas están ya aplicando las estas tablitas que les puse de las clases de equivalencia de Z3 y Z4. ¿Ok? Entonces, aquí viene el número bueno. Perdón, ya no sé cuánto llevo. Bueno, el maravilloso toro de terceras. Esto lo vamos a usar, esta, perdón, estas entradas las vamos a usar para acomodar todos los semitonos en este torito. Entonces, ¿cómo lo vamos a ordenar? Son cuatro anillitos donde se van a, se definen las clases de equivalencia de Z4. Aquí está la clase de equivalencia del 0, la del 1, la del 2 y la del 3 en el sentido horario. Y las clases de equivalencia del 3 en cada anillito dependen de la posición en la que estén. En el centro están las clases de equivalencia del 0, dependiendo de su primera proyección. En la parte de afuera están la clase de equivalencia del 2 y abajo está la clase de equivalencia del 1. Entonces, no es en sí un toro, un toro, es imagínense una dona y estas son las chispas de chocolate. Es lo que se me ocurrió, iba a decir pasas, pero a mí no me gustan las pasas. Entonces, sí es un toro, un toro discreto, vaya, solamente son puntos, pero necesito el toro para las simetrías. Ok, entonces, vamos a definir una métrica para el toro de terceras como el mínimo número de terceras mayores y menores que necesito ir de una tonalidad a otra. Puedo sumar y restar, pero me tienen que respetar esto. Entonces, resto las tonalidades gracias a esto, resto los intervalos en Z12, hago esta composicióncita y va a ser lo mismo que si hiciera sumar y restar terceras. Entonces, como no necesito indistintamente saber cuántas terceras mayores y cuántas terceras menores necesito, sino la cantidad, esta es la métrica que ocupo. si es métrica gracias a estos valores absolutos, si van a cumplir que se han definido positivo, que este, que cumpla la desigualdad del triángulo, que esto va a ser cero si la tonalidad es la misma. Eso sí, ¿no? porque, pues pueden ser una octava, pero estamos hablando de la misma clase de equivalencia. ¿Ok? Entonces, recordando la multiplicación en Zn, la que puse aquí, voy a tener que este grupito muy especial, que le llame Z2 estrella, es el grupito de los invariantes de Z12. ¿Qué es esto? Que no van a, no van a dividir a mi cero, sin importar con qué los multiplique. No tiene sentido de que no sean pares y que sean primos relativos, ¿no? Entonces, con este grupito voy a definir esta funcioncita, T sub S y, T sub S y T arriba de Z, donde S lo voy a ocupar en este, en este grupito. ¿Ok? Aquí quiero hacer muy enfática que las simetrías de Z12 van a resultar permutaciones de sus elementitos. ¿Sí? Estamos trabajando en grupos simétricos y finitos. Entonces, estas funciones que van a ser las permutaciones van a ser las simetrías del toro. ¿Ok? Aquí van unos ejemplitos. Esta, según mis notas, va a ser una reflexión de 90 grados esta rotación, perdón, rotación de 90 grados en este eje. Esta va a ser una reflexión en este plano horizontal dejando 0 y 3 este va a ser el 0 este va a ser el 6 los voy a dejar fijos y esta va a ser una rotación a través de este plano o sea, voy a girar la dona así si no te gusta un pedazo la cambias. Entonces, va a resultar que estas no solamente son permutaciones y no solamente son simetrías van a ser simetrías clásicas y en el sentido musical estas van a ser las acciones que se utilizan en armonía y contrapunto las que necesitan para componer así se definen matemáticamente en el toro de terceras. Por ejemplo, les voy a borrar esta tablita que me tarda tanto en hacer. Si ya trabajo con tonalidades voy a poner la pentatónica para que esté fácil. Mi, A, Sol, La y C. Esta va a ser la escala de 2 y si aplico esta transformación la voy a mandar una quinta más arriba. Fá sustenido, Sol, La y C. ¿Ok? Y si le vuelvo a aplicar la transformación pero ahora fa voy a obtener la escala de fa ¿Ok? Bueno, 2 sostenido porque ya hiciste caras. Sí, 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 me mol y re sostenido no, sí, me mol es la sostenido la sostenido no, así lo dejo. Sí, entonces yo voy a poder definir cualquiera este, cualquier este, acción musical que quiera mediante funciones de este tipo y que van a resultar ser simetrías clásicas rotaciones reflexiones en estos planos y puntos de apoyo este plano vertical este plano horizontal y este eje pero no solamente van a ser simetrías sino como ya tengo una métrica definida aquí y estoy trabajando con un grupo simétrico finito van a resultar que todas las simetrías van a respetar las distancias en el toro entonces va a ser exactamente lo mismo si saco primero las distancias y luego aplico una transformación aquí se aplica una transformación y luego saco distancias este pues bueno ustedes dirán esto para qué como muchos de mis amigos de la prepa este un ejemplo que no traje porque no sabía si me iba a ganar el tiempo es que puedo definir contrapuntos dependiendo de cada tipo de tonalidad en la que esté trabajando este entonces va a resultar que en este torito voy a poder poner toritos en cada tonalidad y no solamente eso que también van a respetar la misma métrica y el mismo grupo de transformaciones y pues ya esa es la la plática gracias gracias muchas gracias agradecemos por favor alguna persona tiene alguna pregunta ¿en sentido horario? ¿en sentido horario? pues yo lo acomodé así en el libro perdón no les mencioné esto viene todo lo del toro de terceras viene en de topos of music como muy a la ligerita y en hot mat for cold music no cool mat for hot music viene esto ya más desarrollado y Masola dice que es indistintamente para qué sentido lo hayas usado nada más que si aclara que las clases de equivalencia si te tienen que acomodar así o sea que no quieras poner el 2 por aquí y luego el 10 lo pongas acá y luego el 1 lo pongas aquí o sea que si tienes que respetar que si estén en la misma clase de equivalencia todos el orden es indistinto incluso podía poner 0, 1, 2 y 3 y sería justo lo mismo pero que si respete uno las clases de equivalencia yo tengo una pregunta cuando hiciste la de las séptimas mayores ¿me puedes regresar ahí la aquí? ajá ahí dices que el 1, 3 son las terceras menores y el 1, 4 son las terceras mayores sí, justo es independiente indistinto que sea primero un acorde mayor y su tercera para hacer la séptima sea mayor vaya lo que me quiero referir es que te da independiente si es el acorde mayor y le hace su séptima o el acorde menor y le hace su séptima no, es indistinto porque bueno van a ser presentaciones solamente en este grupito en este porque no, indistintamente en musicalmente es indistinto porque vas a tener que la séptima mayor va a ser el inverso de este y el único en el que sí tienes problemas es en el tritono pero indistintamente lo puedes hacer y una última pregunta yo también eso del toro bueno igual no sé si conoces mencionaste a Bartók Bartók hace una cosa que se llama la rueda armónica y él lo acomoda diferente como tú hace círculos concéntricos para hacer quintas ejes así transversales para hacer terceras menores y espirales para hacer quintas este mayor digo terceras mayores y de ahí como dices tú lo vas moviendo y todo la pregunta es eso tiene que ver bueno el toro se puede así como digamos aplanar y te sale la rueda armónica sí justo de hecho esta idea del toro de tercera sale de la idea de los pero Bartók no era matemático era músico entonces pues por eso sale esto de generalizar lo de Bartók sí justo en el toro y bueno este libro es una cosota enorme acaban de sacar la creo quinta sexta edición y son tres tomos súper gordos y es lo que haya hasta en este momento de la relación matemática y música o sea porque esta es una parte ínfima hay personas que hacen teoría del caos con jazz Pablo Padilla trabaja en cosas de ecuaciones diferenciales y acústica o sea esto es una mini embarradita de lo que hay en ese libro ¿han hecho algo así pero con escalas en lugar de doce notas distintas? pues este se puede extender leí un artículo que es de un este colombiano que vino apenas que lo quería extender a las escalas hindús que son así larguísimas el punto es que sea un grupo finito mientras sea un grupo finito las simetrías son permutaciones y puedes extender esta misma idea vamos a preguntar bueno creo que ahí como lo dices tú ahí como tienes la escala cromática igual puedes usar diatónicas las que tienen siete nada más y de ahí salen si vieran ustedes la ruedita de la rueda armonica tiene como miquitas y lo vas moviendo y te van saliendo las escalas que es lo que ya dice más de que te saldrían o sea no es como cuando veas distintos o sea si pues este está bonito porque si lo puedes acomodar aquí en el tor y ya si metes pues escalas diatónicas ya te meterías como más en ver cómo son las simetrías y pues este me gustó precisamente por esto o sea porque va a resultar que todas aquí van a ser simetrías clásicas solo van a ser rotaciones y reflexiones y ya o sea de pronto como me dieron ganas de escucharlo ¿sabes? hay otro libro que de uno de los tesis de doctorado de mi asesor se llama Octavio Agustina aquí no trabaja lo del toro de terceras con cosas de contrapunto y ya se mete más en cosas de composición y dentro de su tesis de doctorado que se hizo el libro después y que lo publicó no sé si es Springer viene una una liga a cómo sonaría el contrapunto una fuga en un contrapunto que no es el fluxiano y suena muy extraño pero suena entonces obviamente para esto ya se necesita algo más complejo que es programar y de verdad hubieran visto el trabajo que me costó programar esta plática en la TEC entonces ya no me metería a eso y pues ya esta es la idea pues bueno agradecemos a Rubén la placa y hacemos un pequeño aplique de parte del comité de los organizadores y puedes regalarnos una preguntita para el público para que se gane esta linda taza el número de pares de compases que compuso Mozart para su juego de ¿tú? 176 y ya eso fue rápido y bueno los esperamos para la clausura en el auditorio de Carlos B así que no se vayan todavía quedó poquito de la fila muchas gracias